Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Sofía Ratinger. Hoy tenemos información nueva para todos ustedes, pero antes de iniciar, no olviden visitar nuestro sitio web www.mexiconewsnetwork.com para mantenerse informados y de la misma manera nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. También recuerden escucharnos a través de México News Network Radio en nuestro portal. Comencemos con la información. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Atención al Talento en México, existen 6,000 casos de niños superdotados y actualmente el centro tiene 300 casos activos. 95 de cada 100 niños superdotados no han sido descubiertos y la razón es que esto se confunde muchas veces con padecimientos como autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad o con el síndrome de Asperger. Andrew Almazán Anaya, director de investigación y del Departamento de Psicología del CEDAT, dio a conocer que de los 300 casos activos que se tienen actualmente, solo el 25% son mujeres y esto se debe a que ellas se adaptan mejor al entorno y prefieren sentirse aceptadas antes que destacar por sus habilidades. Sin embargo, un dato curioso es que por lo general las puntuaciones que obtienen de las mujeres son mucho más altas en cuestiones de coeficiente intelectual. Es importante detectar a tiempo a los niños superdotados, pues así tienen mayores oportunidades de desarrollar su potencial y también influyen directamente en la economía de un país. De acuerdo a la teoría desarrollada por Lewis Thurman, el ingreso per cápita de una población está relacionado con la inteligencia promedio de un país y esta inteligencia depende en gran medida de la población de personas superdotadas. Almazán finalizó comentando que está cuantificado que por cada mil niños superdotados el impacto económico que genera en su adultez es equivalente al de un millón de personas de edad económica activa. Entonces, si detectamos 10 mil superdotados y si están bien canalizados, tendrían el impacto de 10 millones de mexicanos en la economía del país. En otras noticias, ante el aumento de la temperatura global, es normal que quieras mantener encendido el aire acondicionado todo el día, pero hacerlo no solo afecta a tu economía, sino al planeta entero. Pero no tendrás que preocuparte por mucho tiempo, pues alumnos del Instituto Tecnológico de Culiacán desarrollan un prototipo de aparato que funciona con energía solar. El sistema de refrigeración es muy diferente al convencional, pues está conectado a paneles o colectores solares instalados dentro del campus en un área de 48 metros cuadrados y funciona con agua a temperatura de entre 90 y 100 grados centígrados, además de una mezcla de nitrato de litio y amoníaco. Además, el prototipo podría funcionar con otras fuentes de calor, por ejemplo, el que se genera por consecuencia de las diferentes industrias, lo que reduciría aún más el costo de uso de este aire acondicionado. Pero en general, el proyecto tiene el objetivo de brindar a la sociedad, principalmente a zonas donde se presentan temperaturas extremas, una forma de combatir el calor sin afectar su economía y el medio ambiente. Continuando con la información, World Art Destinations o WAD y Ruta Nader presentan la primera edición del Urban Art Fest en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Seis días de arte sobre los muros de esta zona. Diez artistas se encuentran embelleciendo esta parte de Cancún, interviniendo muros donados para este proyecto en diferentes puntos de la llamada Ruta Nader, ubicada en el primer cuadro de la ciudad. Es un proyecto de revitalización e integración social y comercial que vecinos y dueños de comercios han formado. Con excelente respuesta, y WAD es parte vital de este plan. WAD se describe como una asociación de mentes unidas que genera cambios y brinda oportunidades para el desarrollo de la industria del arte. Esto es algo que toda ciudad necesita, no solo para que sea más atractiva visualmente, sino por lo que conlleva esto. Jóvenes organizándose y poniendo en práctica todo su talento y amor hacia el arte. Para un bien a la comunidad y un espacio de expresión artística. Por medio de recorridos por los murales en la ruta, guiados por Liz Rachel, la directora de arte y gestión en World Art Destinations, hay interacción y convivencia con la comunidad, con fiestas por las noches, inauguraciones y Meet the Artist. Tanto el talento como todos nosotros podemos disfrutar de este evento lleno de color, el cual estará hasta el día 16 de julio. Que esta sea la primera edición de muchas. Pasando a otro tema, cuando pensamos en los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, rara vez nos viene a la mente que quieran regresar a México. Pero es una realidad que viven muchos de nuestros compatriotas y posiblemente familiares que tengamos por allá. Pero, ¿qué pasa cuando quieren regresar? En los últimos años se ha visto que la tendencia migratoria de mexicanos a Estados Unidos ha cambiado. La tasa de regreso actualmente es más alta que la de salida. Viendo esto, el gobierno de México presenta el plan Somos Mexicanos, Aquí Tienes Las Puertas Abiertas, para dar asistencia a los inmigrantes en el país vecino cuando quieran regresar. El objetivo es que los mexicanos que regresen cuenten con los beneficios de los programas sociales en materia de salud, desarrollo social y vivienda. Porque tienen total derecho ellos, al igual que facilitar el que encuentren empleos adecuados para ellos y se puedan reintegrar a su comunidad de la mejor manera posible. Sé la razón que sea por la cual hayan decidido migrar a Estados Unidos, merecen sentirse bienvenidos y apoyados por el gobierno y la sociedad. Este proyecto incluye una campaña de información en Estados Unidos, en los 50 consulados y delegaciones para que los inmigrantes sepan sus derechos y del apoyo que se les dará al regresar. México y Estados Unidos tienen un dinamismo migratorio que se considera uno de los más activos del mundo. Al tener una frontera en común de más de 3.000 kilómetros de longitud, el tránsito de personas y mercancías es directamente proporcional a su magnitud. Cuenta con 57 cruces fronterizos, donde transitan diariamente más de un millón de personas y 300.000 vehículos. Con una afluencia tan pesada de personas y de bienes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dio a la tarea de concretar diversos objetivos que facilitarían el paso y la comercialización en la frontera. Uno de ellos fue la construcción de puentes transfronterizos. Puentes como el internacional ferroviario Bronzeville-Matamoros, el primero de su tipo en construirse en los últimos 100 años, tiene como objetivo mejorar el intercambio comercial de productos como acero, granos y automóviles. Mientras que el puente internacional Los Tomates Veterans, que también conecta a Matamoros con Bronzeville, maneja principalmente la transportación de personas y bienes más pequeños. No solo puentes terrestres han sido los que han mejorado la relación bilateral, también existen los puentes aéreos. México y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos aprobado por el Senado de la República, que consiste en la ampliación y mejoramiento de estos, promoviendo destinos turísticos al eliminar límite de destinos y de número de frecuencias de cualquier aerolínea que opere en ambos países. México ha logrado un gran avance con Estados Unidos. Comparten una amistad comercial muy entrelazada que va más allá de una agenda política y prejuicios sembrados en la sociedad americana. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sofía Ratinger y agradezco que hayan seguido esta transmisión a través de nuestro portal. Y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Naveguen en nuestro sitio web www.mexiconewsnetwork.com para conocer más información positiva sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!